Muy buenos días, compañeras, compañeros. Con su permiso, presidenta. El reconocimiento Elvia Carrillo Puerto tiene por objetivo desde su institucionalización en el 2013 distinguir a las mujeres por su labor en defensa de la protección, del ejercicio e investigación de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género en nuestro país. Elvia Carrillo es un ejemplo de una mujer incansable que durante gran parte de su vida destacó por su participación en la lucha a favor de los derechos de las mujeres, el derecho a las mujeres de votar y hacer votadas y cuyo esfuerzo alcanzó en convertirse en la primera diputada. Siendo maestra de profesión con gran templo y firmeza, nunca cesó en su desafío por el reconocimiento del voto de las mujeres, el cual lo pudo ver cristalizado en 1953, cuando el entonces presidente Ruiz Cortines propuso la iniciativa al Congreso para cambiar el artículo 34 de la Constitución Política de nuestro país. De ahí la importancia de este reconocimiento, que es un estímulo para continuar la lucha a favor de la igualdad de género, lucha que debe de ser plural y colectiva en todos los ámbitos organizacionales, ya sea públicos o privados. Quiero compartirles que los dictámenes que corresponden a la entrega del reconocimiento de sedición 2020 y que bueno, ya nos comentaron que va a estar por separado, aprobados en la comisión no resultaron de un consenso, sino que resultaron de una imposición que no respetó los acuerdos de todos los grupos parlamentarios. Un reconocimiento que no es debatible en su esencia, lo quiero dejar bien claro, no es debatible, porque estoy segura de que todos los que estamos en este salón en el Senado buscamos a plenitud el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y así lograr un país de oportunidades con base a la igualdad, la equidad y la justicia social. Sin embargo, al interior de la Comisión de Igualdad, de la cual soy integrante, hubo un desaseo legislativo. Se cambiaron en varias ocasiones las fechas o las horas para poder ver estos dictámenes y no hubo nunca acuerdos a este dictamen. Este posicionamiento no es contra las mujeres distinguidas, lo quiero dejar muy claro, no es contra las mujeres y el grupo parlamentario del PRI, no está de una forma dándole un tema negativo a las mujeres, no es por Laura Martínez ni por Dafne Cuevas, sino por la ausencia de un interés genuino de escuchar y atender acuerdos legislativos planteados en la comisión que se caracteriza por su composición política, cuya esencia es la pluralidad y la diversidad de posturas que coinciden en la importancia de salvaguardar y reconocer los derechos de todas las mujeres sin distinción alguna. Así como Elvia Carrillo en su momento alzó la voz a favor del feminismo y de la lucha por los derechos de las mujeres, hoy a nombre del grupo parlamentario alzó la voz para que se anteponga el pluralismo ante la imposición que estamos viendo en este tema. Sobre todo porque debemos reconocer que este reconocimiento no fue pensado en distinguir a un solo grupo político, ni a personalidades por su filiación política y partidista, sino por el contrario, a aquellas que destaquen por su labor y por su lucha a favor de las mujeres. Esto es lo que debe imperar en estos reconocimientos, no la filiación de un solo partido. Tenemos que reconocer que en la pluralidad de la sociedad de nuestro país, más aún en la pluralidad política, existe un sinnúmero de posturas, pero eso no sirve de pretexto para hacer de la imposición un principio político y hay que apegarnos a los principios políticos. Por ello, la postura del grupo parlamentario del PRI es en contra, pero no en contra de las mujeres a las que se pruebe reconocer, quienes merecen mi admiración y todo el respeto del grupo parlamentario, sino en contra de la imposición y el acaparamiento por el grupo mayoritario intenta establecer en este Senado. Es por ello que el día de hoy el grupo parlamentario del PRI nos vamos a abstener, porque no existe un interés genuino por la construcción de acuerdos, porque no hay cabida para el diálogo cuando se pretende monopolizar el discurso a favor de un partido, porque antepone la imposición a la pluralidad y lo que buscamos las mujeres es la pluralidad. Es cuanto, presidenta. Gracias.